Hola, hola, yo soy Gloria y te doy las gracias infinitas de haberle dado click a este video. Estoy segura que te voy a poder ayudar y levanten la mano todos los tóxicos que están aquí por la miniatura y por el título y que quieren saber cómo leer mensajes de WhatsApp sin que la otra persona le aparezcan los dos chulos, o sea, sin que se dé cuenta que tú lo leíste, sin tener que descargar ninguna aplicación y ojo, que tampoco es la básica respuesta de desactiva en ajustes la opción de que no vean la hora. No amigos, esto es un nivel más avanzado de toxicidad. Les voy a enseñar dos formas, una es con WhatsApp web y otra es con el celular, así que vamos a empezar. La más fácil realmente es con WhatsApp web y si ustedes no saben qué es WhatsApp web, pues es la opción que tenemos de poder ver nuestro WhatsApp en el computador. Para hacerlo solamente tenemos que entrar a web.whatsapp.com, escanear el código de seguridad desde la aplicación de WhatsApp de nuestro teléfono en la parte de ajustes y inmediatamente se nos van a cargar todos nuestros mensajes del celular en WhatsApp web, ¿vale? Si una persona te escribió y no quieres entrar al chat, pero quieres leer el mensaje y no quieres entrar para que no aparezcan los dos chulos y sepa que tú lo leíste y lo ignoraste, pues con tu mouse simplemente te vas a desplazar hasta el chat sin darle clic, por supuesto, no vamos a entrar al chat. Poner el mouse en la parte donde sale el mensaje y van a poder ver cómo en toda la pantalla, cuán largo sea el mensaje, se les va a desplegar todo el mensaje como lo están viendo en este momento y de esa forma lo van a poder leer sin tener que entrar al chat y sin que esa persona sepa que lo vieron. La segunda opción es simplemente yéndonos a nuestro WhatsApp en el celular. Aquí lo que vamos a hacer es que en la opción de buscar, que es la que nos sale arriba de todos los chats, vamos a poner el nombre de la persona que tenemos agendada en WhatsApp o la que queremos leer el mensaje. Cuando hayamos hecho esto, vamos a ver que en la parte de abajo, claro, nos aparece primero el chat, que no le vamos a dar clic porque no vamos a entrar, pero abajo lo primero que nos sale son mensajes y vamos a poder ver todos los mensajes completos en el orden en el que los han mandado desde los más recientes hasta los más antiguos. Entonces ahí vas a poder leer, por ejemplo, en este caso, hola, esta es una prueba para saber cómo ver los mensajes de WhatsApp sin que la persona se dé cuenta. Lo vas a poder leer completo sin tener que meterte. Ahora, en el caso de que sea un chat donde ya tengas, por ejemplo, mensajes destacados, que los tengas puestos como favoritos, entonces primero, cuando tú busques el nombre, lo primero que te van a aparecer son todos los mensajes destacados, obviamente, porque son prioritarios, en cuyo caso vas a tener que bajar, 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 hasta que se acaben todos los mensajes destacados que tienes con esa persona y allí ya te van a aparecer la etiqueta de mensajes en general, la grande, y hasta abajo te van a empezar a aparecer los últimos mensajes, así como aparecen en este caso. De esta manera, sin tener que descargar nada, sin desactivar la hora de conexión, vas a poder leer los mensajes de WhatsApp siendo invencible, sin que esa persona sepa que los leíste. ¿Qué tal este truco? Suscríbete a este canal si es que no sabías ese truco y si es que te voy a ayudar con esta información de verdad, suscríbete y por favor compártaselo a un amigo que también quiera elevar su nivel de toxicidad o también quiera simplemente hacerse el interesante y no dejar que se vean los dos chulos ahí. Muchísimas gracias por venir, nos vemos hasta un próximo video. Chao.